El apartado del Padre Nuestro Deuteronomio 32, versículos del 9 al 13 hasta este punto, donde nos dice Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Mirad qué connotación, ¿eh? El águila como símbolo de quién? De Jehová. Una vez más, águila en la parte de arriba de todo. Todo. Es que mirad cómo va cuadrando. Sí, sí, ya puedes decirlo tranquilamente. No, que el águila, en el campamento judío, cuando se ponían todos alrededor del santuario. ¿En cuadro? En cuadro, pues tenemos al este el león, al oeste el toro, al sur tenemos al hombre, en los diferentes estandartes que utilizaba cada una de las tribus, y al norte el águila. El águila en el norte. Que nos decía antes, lo hemos visto, que en el norte es donde está lo de Dios, ¿no? Lo de Dios. Y donde se quiere aposentar Satanás, decían los textos bíblicos, cuando se reveló a los lados del norte, él quisiera estar allí, como Dios. Pues ya veis qué connotaciones, con además, todo lo que utiliza el lado oscuro durante tantos años de historia. Sigue diciéndonos después. Jehová sólo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Una vez más, lo hace subir sobre las alturas de la tierra. A Jacob, a Israel. Y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Y del 14 al 18 nos dice, Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de basán. Grosura de corderos. ¿Qué connotación tiene también Orión? ¿No dijimos gordo? ¿Por qué? Porque la grosura era lo que se utilizaba en los sacrificios, quemándolo, que el pueblo no debería ingerirlo, porque no era bueno por la salud, pero en el asunto de olor es excelente. Y subía como ofrenda grata a Dios. Una vez más, subía en ofrenda grata a Dios lo que se quemaba de las grosuras de los sacrificios. Y Orión tiene esa connotación también de grosura. Luego sigue diciéndonos, Y carneros de basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún. Y diréis, ¿y Jesurún qué es? ¿O quién es? Bueno, esto lo vamos a tratar ya en el próximo tema, porque hoy no nos va a dar tiempo. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Una vez sepamos quién es Jesurún o qué es Jesurún, entenderemos el porqué de todo esto, una vez más, de connotación de cubrirse de grasa, engordarse. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Llega un momento en que Jacob, bueno, el pueblo de Israel, no es Jacob en Silla, sino es Israel, se llega a engordar. Antes hemos visto el dibujito de nuestro colaborador, de un hombre un poco fofo, ¿no? Pues bien, en el fondo es lo mismo. Se llegaron a engordar, porque en vez de quemar la grasa para que subiesen el olor grato a Dios, lo que hacían era todo lo contrario, lo consumían. Y por tanto, como no se cuidaban bien, desoían el cómo hay que cuidar el cuerpo, el templo, que somos de Dios, templo del Espíritu Santo somos, pues ya no siguieron las directrices de Dios en nutrición y otras cosas. ¿Y qué les sucedía? Pues eso, que se engordaban, se cubrían de grasa. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Pues que Dios no podía tener acceso a ellos. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, porque todo esto eran consecuencias de esos pasos que se van dando hasta que uno se aparta de Dios. Y menospreció la roca en mayúsculas de su salvación. ¿Quién es esa roca fundamental? Cristo. Sí, fijaros como del cuerpo a la mente otra vez. Continuamente. Del cuerpo a la mente. Le dejaron su cuerpo, abandonaron su cuerpo y en definitiva abandonaron su mente. A los ídolos y se olvidarán absolutamente de Dios y de la relación a Dios. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Mirad lo que nos llega a decir en tan solo dos versículos. El pueblo de Israel dejó a Dios y se fue con dioses ajenos. ¿Qué hizo provocar a Dios con abominaciones? Antes hemos visto en textos en qué consistían estas abominaciones. Había más, por supuesto. Pero esas eran muy claras. Y entonces, ¿a quién nos dice que estaban sacrificando? ¿Quiénes eran estos dioses ajenos? Los demonios. Una vez más, nos damos cuenta de esa relación de textos que sacamos ya hace tiempo en Puertas Dimensionales. Hablando de quiénes eran estos seres que venían haciéndose pasar por dioses. Y la gente de aquí se los creía como tales. Y les sacrificaban todo lo que queráis y más. Y los llevaban al camino de la perdición. Estos famosos extraterrestres de los que tanto se habla. Volverán a venir como dioses también. Volverán a venir como dioses, sí señor. Y veremos esto si Dios quiere también algo en la próxima conferencia. Ya estuvimos hablando de ello, pero algo más añadiremos. Además dice, a nuevos dioses venidos de cerca. Por tanto, estos dioses, siempre podemos decir, claro, eran las naciones de Canaán de alrededor de ellos o donde ellos entraban que se habían corrompido y servían a estos dioses demonios como Baal y demás. Pero hay algo que debemos recordar. ¿Qué se dice de Satanás? ¿Dónde está? En las regiones celestes. No dice que está en el inframundo ni en un infierno debajo de tierra. No, no, no. El texto bíblico nos dice en lugares celestes. Pero estos lugares celestes evidentemente no están tan lejanos como está el trono de Dios en Orión. Por tanto, en algún lugar, entre allí y aquí, está Satanás con los suyos. Y desde allí interactúan aquí. No es una bobada. Lo hemos ido mostrando a través de las conferencias. Y aún vamos a ver más cosas. Pero luego sigue diciéndonos, de la roca que te creó te olvidaste. O sea, la roca que es Cristo, nos dicen los textos bíblicos. Pues, se olvidó. Te has olvidado de Dios tu creador. Y bien, nosotros podríamos seguir ahora. Porque vamos a hacer una relación de muchas palabras. Y vamos a recurrir precisamente a la concordancia Strong-Exhaustiva. Para ver unas cuantas de ellas. Que tienen total vinculación con todo lo que hemos presentado en estas últimas conferencias. Y recordad, agua, alto. Y tantas otras palabras que hemos mencionado. Porque vais a ver cómo todo tiene un ligamen realmente impresionante. Que nos va a dar aún más entendimiento sobre todas estas cosas. Cuando Dios está mostrando esto ahora, por algo es. Desde luego nos estamos dando cuenta de los engaños satánicos. Como cada vez más personas están cayendo en sus redes. Entonces, pues bien, quizás tocaba ahora que la gente conociera realmente lo que hay detrás de estas cosas. Y nos diésemos cuenta de lo que llega a haber en verdad. De connotaciones tremendas de las cosas de Dios. Que ni imaginábamos hasta hace poco. Bien, nosotros vamos a dejarlo hoy ya aquí. El próximo tema, si Dios quiere, va a ser el próximo miércoles. Pues bien, por mi parte nada más. No sé si Ángel nos quiere decir algo. Bueno, pues solo nos queda una cosa. Sigamos investigando. Porque ya veis que de una semana a otra van apareciendo cosas. Sabéis, esta conferencia yo ya la tenía prácticamente lista. Pero me es imposible terminarla porque van apareciendo nuevas cosas. Y lo que daba para pocos temitas, ya veis cómo nos está alargando. Y aún tendremos que hablar más. En fin, no hay más tiempo para hacer más conferencias. Nuestro tiempo no da para más. Además, nosotros queremos acabar, pero no. Claro, perdimos cosas que hacen que todo se alargue. Es que Dios no nos deja terminarlo. Gracias a Dios también por eso, ¿no? Sí, sí. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo estaba leyendo ahora Deuteronomio 32, 33. Pues ese ha sido otra de las grandes casualidades. Que dices, bueno, yo notaba que iba retrasado en mi lectura, que no hay maneras de que adelante, porque me voy parando, porque no hay maneras o lo que sea. Pero resulta que ese retraso ayuda a que este dato se ponga en el punto concreto. O sea que no podemos estar enfadados. Bueno, es que precisamente todo ese capítulo lo vamos a mostrar, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Porque vamos a hablar de las bienaventuranzas que se les dan a las doce tribus, por parte de Moisés, que evidentemente es inspirado por Dios. Y veremos realmente qué magnitud coge ahora esas bendiciones respecto a lo que sabíamos hasta ahora. Gracias a toda esta temática que, bueno, Dios ha querido ir mostrándonos, porque si no, de tantas cosas no nos enterábamos. Sí, sí. Pues bien, no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por la luz que nos está dando. Utilizando a otras personas también para que nos pasen datos, porque nosotros no somos los lumbreras únicos, ni mucho menos. Imposible. Sino que ya os dais cuenta, ¿no? En fin, gracias a todos vosotros por las colaboraciones que estáis haciendo, por las traducciones. Especialmente también he dado las gracias a la persona que nos está traduciendo estos vídeos del inglés al español en un tiempo récord. Ella y componentes de su familia, porque realmente les hago poco favor pidiéndoles una traducción tan inmediata de las cosas. Porque es que ya sabéis, una semana se come a otra, no nos da tiempo a nada. Y cuando a veces te llegan las cosas es prácticamente a última hora. Bueno, pues gracias a todos por las aportaciones que nos estáis dando, por artículos como el primero que también hemos mostrado aquí, que también lo he recibido hace dos días. En fin, gracias a todos. Y por favor, no creáis que esto es un tema banal, profundizad en él. No en las cosas de Satanás, sino en las cosas de Dios. Porque todo esto nos está haciendo dar cuenta que si queremos estar con Dios, debemos tener la mente muy clara y a ser posible acompañado de un cuerpo también en condiciones. y ser conscientes de cuidado con las avenidas del alma. ¿Qué nos entra? Nosotros queremos estar con Dios, ¿no? Y dentro de poco va a volver. Pues no nos lo pensemos. Que Dios nos ayude. Gracias. 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 Gracias.